Hola a todos, vamos a preparar una sabrosa chimpa verde o pipián, pero para mí es chimpa, no es pipián. El pipián lo cocinan diferente. Vamos a poner cuatro tazas de semillas de calabaza, tres ajos, pero los partí porque el molino no los va a poder moler enteros, un puñito de pimienta, cinco clavos, una rajita de canela y un puñito de comino. También le vamos a poner un pedazo de tortilla tiesa, esto es para que no se corte la chimpa. Vamos a tostar las semillas entonces. ¡Suscríbete al canal! La vamos a hacer verde y le vamos a poner chile jalapeño. Pero eso ahorita luego les enseño cómo. Estas semillas son como, alcanza como para un pollo, a pollo y medio, depende de qué tanta chimpa quieran o cómo quieran que quede el pollo de embarradito, pero yo voy a hacer un pollo, no más. Ocupamos que estén tostadas, si no están tostadas, no tienen buen sabor. La chimpa la vamos a hacer verde porque mi hija le encanta chimpa verde. Es su favorita. La roja también le gusta, pero la verde le encanta. Es la diferencia. Ni la camarógrafa. Ni la camarógrafa. Ni la camarógrafa. Ni la camarógrafa. se empiezan a tronar cuando están tronando ya están buenas ya casi están buenas las semillas ya vamos a empezar a sacarlas para que se vayan enfriando porque calientes no las alcanza a moler mi molino se atoran las vamos a echar aquí para que se enfrian rápido si se enfrian antes si se enfrian el 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 No, no, no. Y aquí alcanzo a soltar poquita basurita, se las vamos a limpiar. Ok, vamos a echar la segunda ronda de semillitas, porque tienen que ir todas tosadas, si no, no queda buena. Tiene que ir bien buena. ¿Por qué mi princesa quiere chimpa verde? ¿Verdad mi princesa? Sí. Ya, ya acá están las, la segunda ronda de semillas tostadas. Pa' molerlas. La vamos a moler. Los sabores se los vamos a poner en el molino. Sabores, comistajos, no sé cómo más le llamen. Para quien tiene su forma de ser de diferente modo. Pero yo, pues, mis son comistajos. Y ahorita se los vamos a moler con las semillas. Y después, les enseño el siguiente paso. Ya están, porque ya tronaron dos. O también el color de las semillas lo dice. Y es cuando ya están. Les pueden dejar más tostadas, pero se queman cuando se están enfriando. Yo por eso las dejo medias, blanquitas. Y con lo caliente de adentro se acaban de tostar. Quedan nomás buenas. Si las dejan más tostadas, al enfriarse se les queman. Y vamos a ponerlas un ratitito a enfriarse. La rajita de canela la vamos a tostar poquito. Una tostadita ligerita. Porque también si se quema, se amarga. Así que es una pasadita. Y ya está. Mira, cambió el color poquito. Y ya quedó. Ahorita que se enfrió un poquito, y ya les enseño cómo las muelo. Y ahora sí vamos a moler las semillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien molidita. Ahorita les enseño lo que sigue. Esta es la que salió de las cuatro tazas de semillas. La vamos a echar aquí porque nos vamos a ir con mi suegra. Allá la voy a cocinar para comer con mis suegros. Nos vemos en un rato. Aquí ya nos vamos a la casa de mi suegra y mi suegro a cocinar la chimpa. Le vamos a dar un poquito de un tour chiquito de donde yo vivo. Un tour pequeñito porque vive a 30 minutos. Sí, mami. Ay, si oyen voces es que traigo a mi bebé. Mi bebé de ocho años. Que le dio pena salir. Es que salió a su mamá. A mí también me da pena. Pero ya le iremos dejando la pena. No, 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 no. Ya les grabamos como vamos a guisar. Ahí nos vemos. Aquí pusimos el agua para cocer el pollo. Es jitomate, chile, ajo, sal y cebolla. Ya ahorita que hierva le vamos a echar el pollo. ok, ya le vamos a poner el pollo porque ya está hirviendo, ya lo lavamos ya va bien limpio, ya que está el pollo, ahora si vamos a guisar la chimpa, pero vamos a poner cosas los chiles jalapeños ya, ya ya vamos a moler los chiles, le puse cuatro chiles jalapeños y les eché caldo para molerlos y y y y y y y Música Manteca o aceite es hartito para que se dore bien la semilla Y aquí pues lleva los sabores y ahorita que caliente la vamos a dorar Todavía le falta poquita calentadita Miren mis camarógrafos, no me muevas tanto el teléfono Este caliente para poderla dorar A ver, ya está, ya hace burbujitas Ya está bueno, picaditos Ya lo vamos a dorar Que quede doradita porque esté buena, si no, no está buena Bien doradita Ahí se va mojando Ya está, ya está, ya está Y como sabes cuando ya está bien doradita Orillita, yo creo que es al gusto Pero cambia el colorcito De verdecito, medio, medio Cafecito, un poquito Hay gente que le pone caldo Pero a mí no me gusta ponerle Porque se dora mejor sin caldo Ya le vamos a echar el chile Bien, se le echa poco a poco Sí, pues se dora la primera y ahorita ya está fuerte Los vamos a colar para lo que le quede del jitomate Se queda en la coladera Hay que vaya hirviendo poco a poco Y se le va poniendo más Hasta que quede y como quieras despesa Pero se deja un poquito Caldosita Para que se hierva el pollo un ratito ahí Ahorita queda muy Pero se van deshaciendo Todas las bolitas Vamos a deshacerla Para que Bajarle la lumbre Porque brinca feo A ver si me hallo grabar con una mano Más que los nervios del primer video Tienen que tener cuidado, ¿verdad? Sí, porque brinca mucho Ahorita se va a manchar toda la estufa ¿Veis tan caldita? Ajá, ahorita Le voy a poner poquito a poco Nomás le voy a echar un poquito de caldo Está bien espesa, espesa ¿Y si brinca? Sí Para que el gatín está pegando Uh-huh y 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 también para que no brinque tanto se le va echando la carne poco a poco es una brincadeira y vamos a poner una cucharadita de nor suiza y y de caldo de pollo bueno poquitas palabras y 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 cuánto tarda hirviendo hasta que se lista y 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 ahorita le vamos a echar unos tomates de hoja para que agarre otro sabor mas bueno mas bueno con tomate se pica el tomate cuadritos o como quieran pero cuadritos es mejor y y y y y y y y le vamos a poner un tomate grande y uno chiquito ya están bien lavados con jabón desinfectaditos y agua obvio le voy a poner poco a poco y cuando se menee no se tiene que alzar porque se corta nomas así una cosita lieve tiene que hervir ya con el tomate unos 5 a 6 minutos mas que hierva o que esté cocido el tomate depende como lo hagan de grande el cuadro picadito pero yo creo que esta ya casi esta vamos a darle tantita lumbita para que se hierva bien a ver ya esta la chimpa vamos a servir la teji con tomate verdad mas es lo que mas me gusta que hierro y tomate una chimpa a ver ahora mas pruebalo a ver como esta la chimpa que querias esta bien buena y como la queria asi la querias otra otra sopa pues alza el plato para que se mire soprale un poquito si no te vas a quemar si no te vas a quemar si ahora pues denles bye